La escena del punk rock sufrió una fuerte sacudida con la repentina disolución de una banda tan relevante como Antiflag, cuyas redes sociales fueron cerradas completamente y solo emitieron un comunicado a través de su cuenta de Patreon, la cual fue la única comunicación ofrecida al respecto desde las redes sociales de la banda de Pennsylvania. Antiflag se ha disuelto. El Patreon ha pasado a un modo en el que ya no cobrará la cuota mensual. Comenzaré a procesar los reembolsos a todos los suscriptores en las próximas semanas. Una vez procesados todos los reembolsos, la página de Patreon también será eliminada. Todo esto se dio tras la reciente publicación del episodio del podcast ENOG, el cual se trata básicamente de charlar acerca de los asaltos sexuales y los ataques de la misma índole en la industria de la música. Christina Sarjady es la chica que estuvo ahí comentando que habría sido víctima de una violación por parte de Justin Zane, el cantante de la banda, denunciando con todo y detalle de lo sucedido, lo cual parece haber sido más que suficiente para que haya una tensión tan grande en la banda, lo suficiente como para terminarla. Sarjady cuenta que todo habría comenzado durante un concierto antiflag celebrado en Brooklyn en septiembre de 2010, en el que Christina y Zane habrían cruzado miradas durante la interpretación de una canción, despertando el interés del vocalista en esta seguidora. La misma dijo, Los había visto un millón de veces, era uno de mis grupos favoritos en directo. Me puse en primera fila y, durante el concierto, el cantante y yo tuvimos ese momento en el que te miras a los ojos y te pones a cantar. Al terminar el concierto, el vocalista habría acudido a un encuentro con ella, entablando una conversación que llevó a descubrir que, poco después, Justin estaría de nuevo en la zona para asistir a un festival de cine, por lo que quedaron en verse ahí de nuevo. El Woodstock Film Festival tuvo lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre, cerca de la residencia de Sarjady. Según su relato, ella habría hecho caso omiso a las advertencias de su padre para que no acudiera a la cita con el músico. Tras la proyección del documental que contaba con la participación del vocalista, este habría pedido a la seguidora que lo llevara a una fiesta, momento en el que el ambiente entre ellos empezaría a cambiar, ya que todo pasó a un coqueteo que derivó en la petición de parar en un aparcamiento vacío y pasar a la parte trasera del vehículo, momento en el que Sarjady rechazó tener cualquier tipo de relación sexual con Zane. La joven asegura que una vez en la fiesta, el músico empezó a presentarla como su novia, y que cuando otra fan hizo amistad con ella en la fiesta, el vocalista le dijo, vamos a llevarla a casa, como si la hubiera elegido a ella. La entrada a la casa de la otra chica fue donde Sarjady afirma que Zane llegó a besarla. En sus propias palabras, Sarjady dijo, inmediatamente me sentí la peor persona del mundo. Entonces, llegó el momento de llevar a Zane a su hotel, donde habría tenido lugar la supuesta violación tras, como apunta Sarjady, recibir la invitación a escuchar una canción que Zane comentó haber grabado con Billy Bragg, diciéndole a ella que tenía que escuchar esa canción. Sarjady asegura que, al entrar en la habitación, Zane la derribó sobre la cama al grito de PLACAJE, sobre lo que recuerda que era la forma más aterradora de empezar una agresión sexual. En cuanto caí en la cama, me puso la mano alrededor de la garganta, y básicamente se convirtió en un monstruo. Hubo varios momentos en los que pensé que me moría. Definitivamente puede que me desmayara, o que pensara que estaba a punto de desmayarme. No podía respirar. No tenía oxígeno. Lloraba, gritaba, le decía que parara, pero no lo hizo. Duró mucho tiempo. No pudo enfatizar lo violento que era y que llegó a ser. Y lo mucho que creí que iba a morir y que me iba a matar. Tan contrario a todo lo que había oído salir de su boca, a todo lo que habían dicho en público, a todas las canciones que habían escrito, ya nada de eso tenía sentido para mí. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, Sarjady asegura seguir recibiendo terapia para poder seguir adelante. Tras lo que ella menciona en sus propias palabras, fue, un momento que cambió totalmente mi vida. Y esta persona no tiene ni idea y probablemente le importe una mierda.